Sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, ayer se suponía que tenía que subir vídeo pero fui de compras y ya no se pudo Bien, ahora tenemos noticias muy interesantes, ya saben que ahora pongo las noticias al principio para profundizar más a detalle Y espero que se queden hasta el final, empecemos Cuando nos emitió el primer episodio de la adaptación de anime de la novela ligera Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, cientos de fans en Latinoamérica de la novela ligera salieron a quejarse por la pésima adaptación Y al parecer los japoneses ya están igual de molestos La plataforma Prime Video permite a los usuarios realizar reseñas sobre las series ofertadas y se ha hecho viral el mal recibimiento que ha tenido Arifureta en la comunidad japonesa Uno de los aspectos más criticados es el inicio del anime, donde muchos fans japoneses comentan que al espectador no se le explica nada sobre lo que ocurre debido a que el anime no adapta el inicio de la obra en la que se basa Omitiendo cosas muy relevantes, comentan que eventos como la tradición no generan simpatía con el protagonista debido a que se omiten sucesos cruciales en la introducción Pero las críticas no solo se limitan al primer episodio, también se critica fuertemente al segundo episodio y dicen que la composición del anime es un error fatal También existen críticas hacia la animación y muchos fans comentan que parece un anime de muy bajo presupuesto Queda aclarar que en gran parte de los comentarios los usuarios especificaron que antes de ver el anime ya leían las novelas ligeras La mala calificación que ha recibido el anime en Prime Video se ha hecho viral en Japón debido a que no es muy común ver animes en emisión con tan pésima calificación Al parecer la calificación de Arifureta es el reflejo de los errores que tienen en su producción Pero también queda aclarar que apenas se han emitido dos episodios del anime y es muy posible que pueda mejorar en los próximos episodios Yo me acabo de comprar el volumen 1 de la novela y al darle un vistazo rápido he notado que los dos primeros episodios del anime adaptaron más de la mitad del primer volumen de la novela Y si en caso algunos dicen que en el capítulo 2 mejoró, pues en mi opinión sí lo hizo un poco pero aún le falta mucho para que enderece su camino Y espero que sí logre hacerlo Van a tener sus escenas que animaron cuando el anime se realice, aunque tal vez lo divida en dos partes Porque en el primer capítulo la información que se saltearon es demasiada Debido a los recientes baneos a ilustradores japoneses por compartir imágenes de lolis El usuario yunomio7 decidió crear un sitio web para compartir contenido de referentes a ellas El nuevo sitio web se llama Irori y está diseñado para ser un refugio de los ilustradores que son acusados por las diferentes políticas de redes sociales El esquema del sitio web para los ilustradores es el siguiente Tienen una opción para que pulse el botón de publicar También para capturar pantallas de área deseada También se puede comentar y publicar Y por último se puede publicar En el sitio web los ilustradores pueden interactuar con sus fans mientras van grandomangas El ilustrador conforme va subiendo imágenes de sus obras Podrá ver los comentarios de sus fans Aunque existen alternativas que permitirían compartir ilustraciones de lolis Lamentablemente existen restricciones a la hora de subir imágenes Restricciones que según el creador del sitio web Limitan la creatividad de los ilustradores Y no hay garantías de que el ilustrador no pueda ser baneado por compartir su arte La web oficial de Hello World El nuevo film animado del original del director Tomojito Ito El mismo director de School Art Online y Eraset Y el estudio Grafinica ha colgado un nuevo tráiler y un teaser que nos presenta el que será el día principal Yesterday De oficial High Dancing y Shinsekai El proyecto nos lo describen como una historia de amor y ciencia ficción innovadora pero tradicional Y se desarrollará en el año 2027 Siendo los viajes en el tiempo su núcleo principal con las frases Si pudiera lo haría de nuevo y el que te tomó de la mano para proteger su futuro era mi yo del futuro El canal oficial de YouTube de Monster Strike Darnation Ha colgado un video promocional para el que será el nuevo arco de la historia Noa Hakobune no Kyozei Shu El cual se estrenará el 27 de julio La web oficial de la pasión delivisiva animada de la serie de novelas Tsuyou, Kougeki, Gassentai, Kagechi de Nikai, Kougeki no Kazan, Wazuki de Ska Ha revelado que estas contarán con una OVA De momento se desconoce la duración de la OVA Pero sabemos que se lanzará el 25 de marzo de 2020 Tras haberse comenzado a lanzar los 6 volúmenes en DVD y Blu-ray De la actualmente en emisión serie el día 25 de septiembre El primer DVD de la serie incluirá los dos primeros episodios Una historia corta escrita por Inaka Un cofre para guardar todos los volúmenes de la colección E ilustración por Lida Una portada obra del diseñador de personajes Yohei Yaigashi Un libreto de 12 páginas Una postal ilustrada La secuencia del opening y editing sin créditos Y un CD con el tema del editing La nueva OVA de la franquicia Gouchumon Wazagi de Ska Titulada Gouchumon Wazagi de Ska Sink For You Ha revelado un video promocional Con el que será su tema musical principal Singersong Paya Paya Melody Interpretado por el reparto protagonista Bajo el nombre de unidad Petty Rabbit With Dance La OVA tiene fechado su lanzamiento en Blu-ray disc y DVD Para el 26 de septiembre Desde el estudio de animación AIK Ha lanzado una web para anunciar la producción De una quinta temporada de la serie de OVA Tenshimuyo Ryo Oki Revelando una primera imagen Su equipo y reparto Desde la desarrolladora japonesa de juegos para móviles Modcast Han revelado que trabajan en un título para smartphones De la franquicia New Genesis Evangelion El juego se lanzará en 2020 E incluirá material de las últimas películas Se darán más detalles en un futuro Desde Toho han revelado un trailer de Looping 3 The First La que será la nueva película animada de la franquicia Looping 3 de Monkey Punch Y la primera animada en 3D de la misma El film se estrenará el 6 de diciembre en las salas de cines japoneses La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Peasters Ha revelado una nueva imagen promocional En la que además de a sus dos protagonistas Negoshi y Haru Podemos ver a otros cuatro personajes El ciervo Luis La loba gris Juno El narrador Jack Y el panda gigante Gouhi La serie se estrenará el próximo mes de octubre Estando su emisión online en manos de Netflix de forma exclusiva La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Rikei, Gakoi, Niochita, Node, Shoumei, Shitamita Ha revelado una primera imagen promocional El equipo de reparto de la serie Y fechado su estreno para el 2020 El manga está protagonizado por Ayame Himuro y Shinya Yukimura Dos científicos enamorados el uno del otro Ambos quieren demostrar que su amor es algo científicamente cuantificable Y expresarlo con hechos demostrables Amazon ha revelado que el tomo recopilatorio número 10 Y final del manga Ryou no Oshigoto Será el final Poniéndose a la venta el 9 de agosto La web oficial de la adaptación animada de la serie de novelas Arifureta, Shougyou de Seikai Saikyo Ha revelado que el anime contará con 3 volúmenes en Blu-ray Que se lanzarán en Japón el 30 de octubre El 25 de diciembre y el 26 de febrero de 2020 respectivamente El segundo y tercer pack incluirán sendos episodios inéditos en televisión Son titulados Yue no Nikicho, el diario de Yue y Narizome Onsen Las aguas termales donde florece el romántico En total serán 13 episodios de los que se imitan en televisión Sumando así 15 con las dos adicionales La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Teina Senpai de Azum Ha revelado que la serie contará con un total de 12 episodios Desde Frontier Works han anunciado en la Anime Expo 2019 Que la adaptación televisiva animada de la serie de videojuegos Hyperdimension Neptunia Tendrá una edición reacopilatoria llamada Hyperdimension Neptunia Special Edition Highlight Netflix no es el único servicio de streaming que está apostando por el anime Prime Video también está apostando por este mercado Y en esta ocasión acaba de sumar varios animes en su catálogo El primer anime que se suma al catálogo es Lupin 3, el castillo de Cagliostro Esta película llega a la plataforma con doblaje al español latino Además, Senpai de a los Canvas también llega a Prime Video con doblaje al español latino Prime Video suma más animes a su catálogo Un clásico infantil también llega con doblaje al español latino Hablamos que el anime original de Heidi Todos los episodios del anime están disponibles en Prime Video Megalobox también llega a la plataforma con audio japonés Acompañado de subítulos al español latino Un anime que se encuentra en edición ya está disponible en la plataforma Y es Binan Saga Ya están disponibles los primeros tres episodios Recientemente Netflix ha apostado fuertemente por el anime Y ha producido en conjunto con estudios japoneses decenas de animes Y en esta ocasión han anunciado un nuevo documental que hablará sobre la industria El documental se titula Enter the Anime Y su título en español sería Las Mentes del Anime El documental nos mostrará tetras y cenas de la producción de diferentes animes originales Como Castlevania, Agretzuko y Kengan Ashura El videojuego para smartphones Pokémon GO anuncia que tendrá una colaboración con la franquicia One Piece Pokémon GO tendrá una colaboración con One Piece La colaboración comienza el 22 de julio y termina hasta el 29 de julio Y los jugadores de todo el mundo podrán concentrarse con un Pikachu especial del torneo de paja Además habrá disponible un conjunto de torneos de paja para los entrenadores Una estatua de One Piece que se encuentra en la prefectura de Kumamoto Aparecerá como una Poképarada El mangaka de One Piece también realizará ilustraciones especiales Que serán disponibles durante la colaboración El manga Boku no Hero Academia frecuentemente realiza rankings en las que todos los fans pueden votar fácilmente Pero esto se acaba de acabar Debido al gran éxito que han tenido los rankings de Boku no Hero Academia Ahora solo los fans que hayan comprado la revista Weekly Shonen Jam Se les dará un ticket para votar Mientras que aquellos que compren el volumen 24 tendrán dos tickets para votar Y aquellos que estén suscritos a la versión online tendrán un voto online Los rankings han tenido tanto éxito en que muchas personas que no compran el manga solían votar E incluso personas que no vivían en Japón Pero esto se acaba de terminar El último número de la revista Weekly Shonen Jam reveló que el mangaka Joko Akiyama publicará un manga spin-off de Boku no Hero Academia Disulado Boku no Hero Academia Team of Mission El manga tendrá un capítulo prólogo en la revista Young Giga de Suecia el 25 de julio Y luego el manga comenzará su civilización en el número de septiembre de la revista Saikyo Jump de Suecia el 2 de agosto El nuevo manga spin-off conmemora el quinto aniversario del manga principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!